bueno entonces que no tenemos bolsa verdad? osea que va a ser una bolsa esta de un zapato, suéllalo ajá también algo así como cuando uno pesca no la cindy, como la cindy dijo pescadera vieja ajá pues si no mas vieja que pescadera ajá órale, mas vieja como le quieran llamar no le molesta ahí está el corvo ves va ahí está en pescados no te vas a matar con cuidado ahí mickey vidale que te dijo mucho que te traes y sal de aquí para atrás ya le va a dar la frente quédase la vuelta la claudia está en la luna o que para que quiere eso? dice la claudia ya vomité todo todo ya no tengo nada que vomitar ya tengo que comprar un elote nunca le había dado 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 y ese relajo creo que anda haciendo de usted vaya y me hacía para los lados yo he echado la misma y me lo levanté esta es la vieja pescadera gracias ajá ya le halla algo bueno algo bueno algo bueno que opinas de que? del pescado no el pescado está rico pero yo primera vez que veo ese pescado ajá pero como que ese pescado se lo han tirado aquí al río para que lo crezca verdad? sí ajá como que es pescado de mar se ve si hay pescado más aquí la mayoría con las terras de cercano se ve con estos bolados y ese como lo dan? será bueno usted? mire en realidad a este himalo le sacan la lonja ajá y le sacan las espinas y alguien que nunca la ha comido tiene bastantes espinas ajá es mentira vamos a decir ahí es bien cara la mentada la tilapia la tilapia ajá a dos dólares cada libra cada uno es 35 ajá una bocena ya así librea o no es así ni más nosotros aquí que es barata las damos y las compradores cuando las van a tirar al mercado ellos hacen el doble el doble sí pero nosotros es para el consumo personal y quizás alguna parte de este pescado sube quizás allá del mar o al llenante no 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 aquí no sé aquí van a pegar a las presas hasta el agua ajá a las presas van sí ahí van a dar a la bocana no por eso sigue a la bocana ajá pero están bien grandes va están grandes como que es mojarra esa sí es mojarra va es tilapia esa? es tilapia es tilapia cada vez que pasemos por aquí lo vamos a pasar comprando y lo vemos vaya pero las más grandes y la otra también es tilapia el que levantó y hoy no no ese es el de otro pescado me olvida como dijo un carpacino ah ese sí y desde aquí abajo anda pescando usted mira como a las 10 ¿y a la mañana? sí madre santo liada mira volado con manas usted sí casi es poco pero no le va a caber ahí la docena bien unos 4 ampos así va pero mira el espacio que usted ve bien 10 dólares 10 desde la mañana para para otra sí pero ya vendió porque vendió hoy estaba vendiéndole más a una señora no solo a ellos le vendí 3 dólares ey con trasmayo pesca o atarraya no trasmayo trasmayo va se ha rebuscado va es como a uno de pobres de aquí de salvadores le toca rebusarse se le juegan a uno mire bien amarrado está aquí mire por eso ay como se le va pues como se va ahí ay está bien amarrado miki vos descalzo anda pues una de la Wendy también pues ah voy a comprar ese tino yo también miente mamayunca uno dice y otro di otro ay ya venimos a pescar ve vamos a poder agarrar usted vayas Cindy ay hu madre esto pesa más de 5 libras para ella salga el pescado si quieres llevarme una de esta yo la voy a regalar y la para que la prueben metelo aquí pues he 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 mujeres me estabas diciendo pues en pero yo tengo esposa miren que бабie pescado eh Salga por acá Salga por acá Salga por acá Ahí está el plomo De nada, gracias a usted Adola, adola, ¿cuánto va a querer? Eh, mireme, póngalo aquí, levántalo ¿Y qué más levantado? Ah, sí esperaba, ya no lo puedes levantar más Limpi, levantalo vos Limpi, levantalo vos Para poder enfocar bien ¿Cómo se llama eso? Eso, eso sí, quizás yo me lo voy a comer Yo tengo años de iros mencionar Y nunca los he grabado Aquí está uno Cindy, no los conocía Cindy, ¿por qué no me has dicho? Este Cindy pierde la oportunidad Cindy, ¿pero qué va a hacer? Agarrarse de espalda y no nos habíamos fijado Y no los habíamos fijado Ella es el famoso guapote, ¿no? Va, que sí, también usted lo ha ido a mencionar Sí, no, nunca Ah, allá sí, agárralo No le van a caer Ay, gracias ¿Quién tiene el valor? ¿A verdad, Miki? Ayúdale, Miki, ayúdale Vos, por lógica, tenés más fuerza Si crees que es mentira que pesa Este no es Este es más fuerte que la Cindy Ay, ella sí quería que lo levantara la Cindy, ¿ves? ¿Y cómo? Por ahí, Ricky Una foto, una foto Miki, una foto No se cortará No, no, solo le pongo Aquí está para la foto ¿Ahí? Ajá, aquí ya Va Claro ¿Vos, sí, la foto? Una foto, una foto Ah, pues sí, no venimos a pescar, no le parece Yo, yo quisiera estar ahí en esa foto Ya les tomé Ya estuve ya Tres les tomé Sí Es de espinas el palo Es que sí Ah, gracias a usted Me quise Gracias a usted también Me quise salvar del día del otro Eso son los gordos, ¿no? Dice, vos, ahí la chilea Y por qué con el serpentado guapote Y mi papi Siempre dice ¿Qué dices tú? Vamos a meter a la calle Para el hombre de una gas Sí, es que es peligroso Si vamos a meter a la calle Si vamos a meter a la calle La gente va a pasar también Miren, una pregunta Y esto es de los más grandes Me preocupo Sí Pero vamos a pedir una bolsa Por ahí, tal vez nos venden La bolsa tengo que poner O te vas a pie de vos, Miki Después En la parrilla, arriba La podemos poner Arriba, arriba Ya No, hombre Se van a caer No se volve Si se vuelan No se vuelan Pero aquí están vivos ¿Y cómo lo van a poner arriba? Lo que se puede hacer es A chuckear por el sol, ¿no? No, hombre Pero podemos buscar una bolsa ahí Ya vamos a buscar una bolsa Es la verdad Ese hombre Nos dio un montón de pescado Por cinco dólares Es que allá La libra vale unos setenta y cinco Yo no sé qué opinan ustedes Pero yo sentí que ese hombre Nos ha dado Quiero decir que Si se va a vender Ese pescado A lo menos le dan unos tres Por la libra ¿Qué vale? Por cinco ¿Dólares, libra? Miren, por cinco dólares ¿A dónde le van a dar este? Por ejemplo, ese grande Hace tres Tres, dos, dos Ese gran poco de pescado Apúrense Que esto pez Ya ni aguanta Y ese guapoteco ahí ¿Quién nos está vendiendo elote? Ya, cuero Ya Uuuu Nosotros le regamos Yo quería un elote Así como lo vi Bien doradito Sí, se miraban rico ¿Seguro? Sí, más para allá Puchica Nosotros como que Nos andamos cansados De andar caminando allá Todavía No, porque nos cansamos No, pues sí Las bajaditas son ricas Dijo la siguiente No pensabas La avenida ya para acá Y ya le dejaron Y la puerta No, pero ahorita ya vamos recto Ya pasamos solo la gas Ajá Y nos vamos ya directos Y dale gracias a Dios Por un día más de vida Ya se fueron Y ya está Ya está A mí te haría algo Vamos a meter desde entonces No, 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 no No, 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 no Van a parar y van ¡Pescado! ¿Dónde te va? A ver si te va ¡Pescado! 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 ¡Dame, Miki! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Listo! La Claudia dárselo ¡A la Claudia! ¡Mi ropa es mío! Esperate Yo me lo hago ya mismo ¡Ja, ja, ja! ¡A la Claudia dárselo! ¡Que lo haga la Claudia! ¡No dije el cuello! ¡Miki! ¡El guapo! ¡Hola, hola los guapos! Miki, dáselo a la Claudia A ver si lo hace ella yo no sé qué van a hacer ahí están vendiendo de veras de eso tiene bastante pero qué pasó no bueno yo les dije yo yo sabía que así va a ser que alguien es que se mira atractivo ahora qué vamos a hacer mira todo lo que nos dieron por ese por cinco para una bolsa necesitamos ahí viene ahí vamos a ver para meter pescado yo sabía que así iba a pasar una hoja diaria ni no pero después lo lavan en de la claudia una bolsa hay algo hay que buscar la bolsa de el carro me dio un poco más ahí en el pastrero vamos a ver lo que te maten con la de ese lado bueno entonces vamos a ir ya con otro nuevo video yo creo que este es el último bueno entonces nos estamos despediendo vamos a ir vamos a ir vamos a ir